14 de noviembre de 2012, huelga general, son la 1 y 20 en Samboy y nos encontramos aquí con una mini-manifestación. Cuidados atrás. Samboy de Llobregat 14 de noviembre, 2012, huelga general. ¡Unete! 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 Yo no me he visto en tanto de ellos esta tarde. Ves, esta tarde me voy a Barcelona y será mucho más grande que esta. ¿Qué? Sí. ¿Por qué es tan peligroso? Sí. Dile Dios. ¡No, no! Claro. Andrea, porque está la cosa muy bonita. ¡No se queda hoy! ¡No se queda hoy! ¡No se queda hoy!